Desde que aparecen los primeros rayos de sol, se ven cientos de camellos y con ellos cientos de criadores y comerciantes de todo Sudán. El día de mercado es un día muy importante. Venimos de Darfur, es todo un viaje. Casi un mes de viaje con nuestros camellos para llegar aquí. El mercado de El Moli es uno de los mayores mercados de camellos de África. Aquí no hay vallas ni corrales, por lo que los camellos tienen las patas atadas para impedir que se alejen. Comienza la subasta. Un espectáculo increíble. Los hombres se susurran los precios al oído. Un mediador actúa como enlace entre el comprador y el vendedor. No hay documentos ni contratos. Los fajos de billetes pasan de una mano a otra. Y el tono a veces sube rápidamente. Estas duras negociaciones forman parte del juego, una especie de póker en el que hay que saber embaucar. Es una transacción complicada. Ellos vienen de lejos, son beduinos y no dan su confianza fácilmente. Aquí la mayoría de los camellos se comercializan por su carne, que es especialmente apreciada en el Cuerno de África y en Oriente Medio. Un mercado enorme que exporta 250.000 animales al año desde Sudán. Este hombre de negocios es un comerciante de camellos. Es su especialidad. Sabe cómo elegirlos. Primero hay que mirar aquí. Hay unos 300 kilogramos de carne. Tenemos que revisar cada parte del camello. Los mucios, la joroba, su cuello. Estas son las tres partes principales que hay que mirar. Y luego hay que mirar las piernas también, si no hay problemas o lesiones. Pero no todos los camellos están destinados al consumo. También se venden para el transporte e incluso para las carreras. En este caso, los precios se disparan. Y pueden llegar a superar el millón de euros por un gran campeón. Los camellos de carreras deben ser de la raza Bouchari, la mejor. Deben ser fuertes, rápidos y tener un temperamento ganador. Los camellos siempre han formado parte de la vida en Sudán. Los nómadas y sus caravanas han atravesado el país durante siglos. Cabe decir que los camellos y los hombres se conocen desde hace mucho tiempo. Según los historiadores, sus caminos se cruzaron desde hace más de 4.000 años.